Hola, soy Erika de la Vega, trabajo en la Vega en el programa La Cuenta de Tres y bueno, obviamente que el cierre de las emisoras es un acto cruel, vil yo he estado en el crecimiento de la radio participativa a mi me tocó estar en estos últimos 12 años en la radio participativa en la radio que se segmentó, en la radio que eran muy muy grandes y abarcaban muchos temas, muchas cosas y muchas regiones empezaron a segmentar como la radio juvenil, como las radios de algunas localidades que tratan temas muy específicos de un área para aquellos que viven en una zona como los Valles del Tubio, como puede ser La Guaira o como puede ser Guarenas y es muy triste que después de ganar tantas cosas, tanta segmentación siempre en pro del radio escucha, ahorita todo eso se esté perdiendo yo me anoto en esa de luchar porque nos cierran más medios de comunicación radios, periódicos, páginas web, canales de televisión, cualesquiera que sea perdemos como sociedad, perdemos como colectivo que quiere ir hacia un futuro lleno de oportunidades, de tecnología, de desarrollo, perdemos todos ¿qué pasa si siguen cerrando más radios? bueno, un atentado totalmente contra la libertad de expresión definitivamente este gobierno no quiere que se hable, que se diga y es una lástima, sobre todo que se escuchen las denuncias todo lo que uno pueda decir a través de un medio de comunicación las bandas de cualquier tipo de género musical no van a tener donde sonar ¿cómo van a promocionar su trabajo? si no tienen las radios para hacer escuchar su material el desempleo, bueno, ni se diga, es un caos total creo que es algo que no trae nada bueno, absolutamente nada, nada bueno y el órgano regulador debería ayudar a las radios y no cerrarlas bueno, yo creo que lo que se puede hacer es decir sin miedo que no estás de acuerdo que te afecte, que te dé piquiña, que te dé rabia que te mueva la injusticia y salgas a decir sin miedo alguno no estoy de acuerdo, no quiero que siguen las radios yo quiero tener libertad de expresión porque me van a quitar algo que en este país siempre ha habido defenderlo ¿cómo? hay miles de maneras de defenderlo hay miles de maneras de protestar y de hacerlo sentir el silencio no nos trae nada, nada bueno ese silencio que hubo después que cerraron las radios eso es lo que no sé escuchar más nunca en este país tienes que escucharse las voces de todos reclamando por nuestra libertad de expresión reclamando por democracia por democracia, esa que tanto dicen que existe hay que defenderla, hay que defenderla, hay que protestar que no se calle ni una sola voz eso fue todo, mi nombre es Erika de la Vega trabajo en un programa que se llama A la cuenta de tres en la mega y ustedes están viendo Equilibro.net música, tecnología e internet chau 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 ¡Gracias!